El hijo de Paolo Guerrero conmociona con tremendos ojos celestes y protagoniza tierna sesión de fotos. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte hace tres meses se convirtieron en padres en el bello Paolo André. El hijo de Paolo Guerrero ha sacado los ojos del padre del depredador y ha conmocionado a las redes sociales, pues algunos aseguran de que parece hijo de Alondra García Miró, su expareja. Asimismo, la guapa brasilera y actual pareja de Paolo Guerrero posteó unas fotografías de lo que fue una tierna sesión de fotos del pequeño Paolo André. Paolo Guerrero por poner en peligro la vida de su hijo, Paolo Andrés, tras jugar videojuego y dormirse. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte hace tres meses se convirtieron en padres de Paolo André. El depredador ya tiene tres hijos en el continente europeo, pero esta es la primera vez que convive con un hijo y se encarga de su cuidado y de su crianza. Ana Paula Consorte mostró en sus redes sociales un controversial video donde se puede observar que Paolo Guerrero prefiere jugar videojuegos que cuidar a su hijo. Asimismo, se quedó dormido con el bebé al filo del mueble y si es que Ana Paula no hubiera estado en casa, el bebé habría sufrido un accidente. Ante ello, los usuarios no tuvieron piedad con el depredador y lo tildaron de mal padre. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.